Los directivos del Conep abogaron porque se faciliten los procesos de ingresos de esas empresas a la formalidad, tras señalar lo complicado que es el régimen tributario de la República Dominicana. El hecho de que nosotros tengamos una informalidad de un 57% significa que la economía dominicana es mucho más grande que lo que dicen los números. Entonces por eso yo estoy confiado de que nosotros podemos duplicar esa economía, porque a medida que vayamos trayendo esa base económica a la formalidad, la economía va a ir mejorando. Hay que buscar vías para que esas empresas, mayormente micro y pequeñas, puedan accesar con facilidad a la formalidad, empiecen a tributar y empiecen también a generar empleo de calidad. Pedro Brache, presidente del Conep, afirmó que por su diversificación la economía dominicana seguirá su ritmo de crecimiento, al valorar como positivas las medidas adoptadas por la Junta Monetaria. Tenemos una economía que tiene clientes fuera y clientes dentro que están cautivos, empresas que producen mucho. Es eso, ya vemos como en muchos insubos ha comenzado a descender los precios, los comodos. Entonces esperemos que ya la inflación a partir de ahora proveeca todo bien. Asimismo, afirmaron que las exportaciones para este año se proyectan en más de 8 mil millones de dólares. Este puede ser un año récord a nivel de exportación, hacia los 8 mil millones de dólares y en crecimiento. Las zonas francas aspiran a exportar a 8 mil millones, estamos actualmente en alrededor de 7 mil millones. Minería llega a casi los 1.500 millones. Las exportaciones nacionales son casi 6 mil millones. Los miembros del Conep valoraron los esfuerzos que hace el Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Si alguien tiene una deuda con la justicia, tiene que pagarla, tiene que haber un régimen de consecuencias, pero que al mismo tiempo se respete el debido proceso. Que se cree ese régimen de consecuencias, que se trabaje para reducir la impunidad. Al participar en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, los empresarios explicaron que en el país se puede hacer minería responsable, la cual aporta cerca del 3% del Producto Interno Bruto. Eliana Cuevas, Informativos Teleantillas.